Desde Filipinas, llega a la tele, un viaje emocional. Nadie nos podrá separar. Nuestro amor será para siempre. Donde el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo. Estaba en contra de mis principios, pero es la única manera de poder sacarlo de prisión. Y desafiar las expectativas. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Siempre seré parte de tu vida. Y lo sabes. Nunca dejaré de amarte. Muy pronto. 15 años haciendo la tele de todos.